¿Qué tal amigos? En este día contestaremos una pregunta de nuestros suscriptores y se trata de ¿Por qué el penny de 1999 llamado Mula llegó a ser vendido por más de $138,000? Para iniciar tendremos que ver muy bien la imagen que se muestra en la pantalla, ya que este penny tiene la particularidad de que por un lado es un penny normal y del otro posee el reverso de una moneda de 10 centavos. No se sabe cómo se combinó un dado del anverso del centavo de Lincoln con un reverso de una moneda de 10 centavos de Roosevelt. Tampoco se sabe si existen otras iguales, se cree que este centavo es el único en existencia. Errores como este son casi imposibles dentro de las casas de acuñación de Estados Unidos. En el anverso se ve claramente la figura de Lincoln y la fecha, aunque el dime del reverso es un poco más pequeño que la plancheta. Esto causa debilidad periférica, menor en el anverso, por lo cual se ve que partes de las letras de Lincoln se pierden al reverso. En el reverso del Dine también se encuentra ligeramente girado como se aprecia en la imagen. La moneda fue graduada por la PCGS en un grado de MS66 que la hace una joya para los coleccionistas. La moneda fue subastada en el 2006 por la empresa Heritage Auction, alcanzando un precio de $138,000 pagados por un coleccionista anónimo. Desde ese año no se ha vuelto a saber más nada de esta moneda, ni tampoco de otras parecidas o similares a estas con estas mismas características de ese año. Y bueno amigos, espero les haya gustado esta pequeña información y sin más que decir, este es el canal de America Quarter y nos vemos hasta la próxima.